El ex congresista Víctor Andrés García Belaúne El español y la situación complicada de la presidenta Boluarte. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, partamos de esto último. Una investigación más en la que se le incluye a la señora Boluarte, porque hay que recordar que ella ya tiene una carpeta por lavado de activos, ¿no? Está incluida ahora dentro de organización criminal. ¿Cuál es la perspectiva respecto, no solo de la investigación, sino de la manera en como ella quiere defenderse? En la última semana. A ver, yo creo que todos ya sabíamos desde la época de Castillo los problemas que tenía Perú Libre y la conducta y el currículum de cada uno de sus miembros. Eso se ha discutido ampliamente. El peor de todos era el de Castillo, evidentemente, ¿no? Unido, además, a su ignorancia, a su personalidad básica, ¿no? Es una terminología que ellos mismos usaban, ¿no? El presidente básico, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente bien lo que le ha pasado a la señora Boluarte. Hoy día están investigando todo, pero están un poco refrescando lo que ya se venía diciendo hace tiempo y se venía investigando y denunciando en su momento. Lo que sí me llamaba la atención es que no haya habido una buena defensa de la señora Boluarte y que haya tratado de ocultar cosas que eran muy evidentes, muy claras. Creo que eso, lejos de ayudarla, la está perjudicando. Ahora, lo que sí me preocupa es lo que escuché, creo que en este canal anoche, de un jefe de la policía que dijo que atendió al español porque el presidente... El excomandante Vera Yerena, que estuvo anoche en 2023. Así es, con un desparpajo inédito, ¿no? Que él atendía al español porque el presidente se lo recomendó. O sea, un general, un comandante general de una arma, de una fuerza policial tan importante, la única en el Perú, es un monopolio del orden interno en el Perú, de la imposición del orden interno, estar haciéndole, aceptando que el presidente te recomiende empezar a negociar o conversar o ver ascensos o ver colocaciones con un extranjero que nadie sabe de dónde salió sin ningún tipo de título, no puede eso. Hay que recordar que acá hace casi 100 años se fundó la Guardia Civil en base a una misión española que vino de España por un convenio entre gobierno y gobierno y esa misión oficial del Estado español fundó la Guardia Civil que hoy día ha sido, en fin, es parte de la Policía Nacional. Pero, en fin, fue una misión especial. Acá no, acá es un improvisado, un espontáneo español que llega y empieza a disponer o llamar todos los días al comandante general de la policía, contacto directo, a entregarle plata. O sea, realmente me parece que hemos caído de un nivel muy bajo. Y este general no aprecia su uniforme ni su calidad, porque tenerle que aceptar al presidente que le haga caso al español. O sea, estamos hablando casi casi como en época de Montesinos, que todo el mundo, los militares o la Fuerza Armada, en su momento le hacía caso a un asesor del presidente, pero al menos era asesor del presidente o asesor de la línea y tenía un cargo o de oficina. Acá no, acá todo es un improvisado. O sea, me parece que es espantoso. Es la pobreza profesional de esta gente. Sí, yo no quería dejar pasar, antes de seguir ahondando en el tema del español, el tema de la señora Dina Boluarte, porque usted ha mencionado lo que es importante, lo evidente que es, de las evidencias que se han presentado, valga la redundancia, los chats, los audios, para que la gente lo tenga claro. A Perú Libre ya se le estaba investigando por presunta financiación irregular, el lavado de dinero, desde Huancayo incluso, el fiscal Richard Rojas, lo que ha hecho es ampliar esa investigación justamente con lo que ha estado diciendo el señor Chimabucuro, que es también aspirante a colaborador en otros casos para el señor Pedro Castillo. Haber dado plata para una campaña y no haber informado de eso debidamente a la OMP, y además que sea de una empresa, porque lo que el señor Chimabucuro ha dicho que ha sido su empresa, no como persona natural, una empresa también es delicado, y lo que ha hecho la señora Dina Boluarte es decir, bueno, estos son de mis enemigos políticos, que viene de la diroes, claro, mucho puede venir de la diroes, pero no todo, ¿no? El tema de las campañas políticas es un tema ampliamente conocido, es decir, nunca ha sido delito aportar en campañas, nunca, lo ha sido recién, recientemente, nunca ha sido delito, y hay una vieja costumbre, mala por supuesto, no digo que sea buena, pero es mala, y poco transparente, del apoyo de una serie de gentes. Hay que recordar, recuerdo que el año 85 el señor Dionisio Romero dijo que él le daba plata a todos los candidatos, eso lo declaró en este canal inclusive hace 30 años. Esa es una vieja costumbre, lamentablemente. Entonces, lo que pasa es que hoy día está regulado eso. Así es. Entonces, lo que no se puede hacer es darlo sin dar cuenta. La falta de transparencia. Ese es el problema, el problema es la falta de transparencia, ¿por qué ocultarlo? Está mal, hoy día sí es un delito, bueno pues, pero hay que adaptarse a las nuevas normas y parecería que no lo han hecho, pero lo que no se puede hacer es negar lo evidente. Así es, además sobre todo, ¿por qué? ¿Qué es lo que viene después de esa aportación? Claro, porque si mientes una vez, mientes siempre, pues. Claro, si tú me aportas te doy el ministerio, si tú me aportas te doy... Pero eso es que tiene que ver transparencia, el aporte no está prohibido, pero hay un límite y hay que decirlo. Bueno, esas dos cosas parecería que no han sucedido en este caso. Y llama la atención porque, claro, las personas que han aportado en la campaña acaban pues con contratos en Petro Perú, nombrando a fulano y a sultano. Y eso sí, eso sí es repudiable. Sí, y hay algo que tenemos que poner en contexto, bastante claro. Quienes hoy están delatando son eso, delatores y posiblemente delincuentes, ¿verdad? Porque eso es lo que se tiene que investigar. Hay que recordar que Shimabukuro en su momento fue conocido como miembro de este gabinete a las sombras. Detrás de él hay muchísimo. Seguramente que ya el equipo especial contra la corrupción está investigando. Pero yo quería preguntarle eso. ¿Qué sensación le genera? ¿Le genera la sensación de que está diciendo lo que quiere decir y que nos está ocultando finalmente cosas con la finalidad de estar en este tira y afloje contra la fiscalía? Bueno, lo que quiere decirle, señores, que como él puso la plata, parece que es un negocio la política. O sea, no es que ha puesto la plata porque creía en el proyecto político, porque puede ser que yo doy plata como doy una limona, como una ayuda a una parroquia o a un colegio, a un nido infantil, en fin, porque quiero ayudar a la obra que están haciendo allí o a la difusión de algún tipo de proyecto. No porque quiero beneficiarme después. Exactamente, pero no hay un beneficio personal. Entonces, este señor está demostrando que es un comerciante, es un fenicio de la política, que él ha comprado favores por adelantado y que ahora lo está cobrando y si no lo cobra, lo denuncia. Eso es un poco lo que estamos viendo. Y eso es lo que se combate. Por eso es que las leyes se han dado, para evitar ese tipo de chimabucuros que se presentan constantemente en la política. Hay algo que analizar regresando al tema de los niños. Yo le decía, no eran siete de los que tanto hemos hablado incluso aquí con ustedes. Bueno, hay más, hay muchísimos más. Pero se ha dejado de hablar o se ha dejado de incluir, razones tendrá este equipo, al señor Lescano, quien en su momento habría sido denominado el papá de los niños. ¿Qué pasó con él? ¿Y qué es lo que, tras lo que se ha revelado al inicio de esta investigación, ustedes desde Acción Popular, hacían contra el señor Lescano? Los niños han sido secuestrados. Esto es un... cambiando de niveles. Es un poco el secuestro de Putin de los niños de Ucrania que se los lleva Rusia. O sea, Castillo ha secuestrado a los niños y se los ha llevado a Palacio. Y por prebendas se los ha comprado a todos, lamentablemente. Y 18 y pueden haber más. Yo estoy seguro que pueden haber más, mucho más. Porque el Congreso no ha reaccionado contra ellos como ha debido reaccionar. Eso me hace pensar de que hay mucho más. No 19, deben haber 40. Pero Acción Popular tampoco ha reaccionado como debería reaccionar. Bueno, es que ahora hemos visto que no eran 6, pues eran mucho más que 6. Era la mayoría de la bancada son niños. Entonces, la mayoría es la que finalmente decide. No me queda claro. Usted me está diciendo que alguien ha secuestrado a los niños. ¿Es Lescano quien ha secuestrado a los niños? No, el gobierno los ha secuestrado porque les ha dado prebendas. Ya el Castillo, que es mitómano, pero parecería que esta vez sí dijo la verdad, ha dicho que las bancadas, no una, varias bancadas, fueron a buscarlo a él, a pedirle 500 millones de soles dentro del presupuesto para sus obras. Y eso es pues, son comisiones. Nadie va a pedir obras que no sean necesarias a cambio simplemente... No me está contestando. Yo le he hecho una pregunta clara. ¿Qué pasó con el señor Johnny Lescano? Que él tendrá que responder. Hay muchas acusaciones contra él. Y él tendrá que responder. Hay muchas contra él. Hay varias versiones de que él ha sido el puente, ¿no? El puente entre la bancada y el gobierno. Él que la conteste. Yo no he estado presente en esa bancada ni en ese congreso. De tal manera que la información que yo tengo es la información periodística. Ahora, lo que también es importante señalar y a propósito del caso de los niños es cómo finalmente los congresistas se relacionan con el Ejecutivo, ¿no? Porque ahora que, por ejemplo, nos encontramos en unas circunstancias en donde estamos enfrentando lo de los huaicos, las lluvias, hay muchos congresistas que están viajando a sus regiones y comienzan a pedir cosas. Entonces, ¿cuál debería ser la relación para que ellos puedan ejercer correctamente su papel de representación? Esa es una buena pregunta y hay una confusión total por intereses personales. Es decir, un congresista no hace obras. No puede hacer obras. Vuelvo a la historia. Hace 100 años también hubo un congresista. Antes, hace 100 años, se le daba dinero a los congresistas de las regiones del país, de las provincias y departamentos para que hagan obras. Y en un caso, el presidente Leías reclamó a un congresista, a un diputado de aquella época, de Arequipa, de una de las provincias de Arequipa, porque se le había dado plata por una carretera y no la había hecho. Y este señor falsamente fue, desmontó un automóvil, un camioncito, lo llevó a Lomo de Mula hasta su pueblo y le tomó una foto en la Plaza de Armas y le regresó con una foto al presidente y le dijo, sí, aquí está. Es decir, la mejor prueba de que hay una carretera. Bueno, ese tipo de cosas se eliminaron por eso, por los abusos que hay. Y ahora estos congresistas quieren volver al pasado. Es decir, que te den plata a ti para tú hacer obras no es así. O, como no te la pueden dar a ti, dásela a un amigo mío o a un alcalde amigo o a un constructor amigo para que puedan hacer obras. Ellos están siendo comisionistas, promotores de obras, que no son a veces prioritarias ni tan necesarias como para dejarlas por encima de otras que sí son importantes. O sea, el congresista tiene que fiscalizar al gobierno. O sea, tú no fiscalizas al pasado ni al futuro, sino al gobierno presente. ¿Cómo lo vas a fiscalizar si estás tú negociando con el gobierno de obras? ¿Cómo lo fiscalizas? Esa es una cosa elemental. No pueden hacer eso. No pueden ir a hacer gestiones a los ministerios. Veo que todos faltan a las comisiones, faltan a la sesión plenaria porque están vacías las mesas y los curules, porque están haciendo gestiones en los ministerios. O porque están yendo de viaje también. O se van de viaje. No es su función esa. No es su función estar haciendo lobbies en los ministerios. No es su función. Para eso están las autoridades, están las regiones, están los alcaldes, están los gobernadores. Ellos se pueden limitar a pedir por escrito. No, dele usted, señor, prioridad a tal obra si cree necesario, de acuerdo a ciertos estudios. Prioridad de las obras de acuerdo a ciertos elementos técnicos. Pero lo que no pueden hacer es ir con el constructor de la mano o con el alcalde y el constructor, los tres juntos, a un ministerio a hacer gestiones. Porque eso no es representación. Eso es comisión. Así es. Ahora, ¿qué opinión le merece justamente a estos congresistas que, sin ser niños, también de alguna manera se están aprovechando del cargo? Porque saben perfectamente que esto se les acaba en el 2006, ¿no? Y se van de viaje de aquí para allá, comienzan a construir cosas. Como no es relación, no se cuidan. Pues quieren cinco años aprovechar. Todos, muchos de ellos, muchos, han comprado automóviles, casas, departamentos a cinco años. Entonces, claro, no quieren irse. ¿Cómo de van a ir? ¿Cómo van a pagar? Terminan de pagar sus departamentos o sus casas. Y saben perfectamente que de aquí a diez años tampoco van a irse. Y después no van a volver. Porque los han elegido a veces por chiripa. Entonces, no van a querer volver. Quieren aprovecharse. Por eso es que no quieren ellos discutir el tema de las elecciones. De ninguna manera. Hay una vacancia en camino en contra de la señora Boluarte que se va a debatir el día de mañana en el Pleno del Congreso. ¿Qué debería pasar con esto? Yo creo que no va a pasar porque además es una vacancia un poco precipitada, ¿no? Y además que lo curioso de la vacancia esta es que las que lo fomentan son los que se opusieron y defendieron a Castillo. Entonces, ahí se ve claramente que hay un senso político. ¿Pero usted critica el momento o critica el fondo de esa vacancia como tal? Yo creo que ambas cosas. Yo creo que ambas cosas. Insisto, los que están promoviendo la vacancia el día de hoy son los que se opusieron y defendieron a rajatabla, a Castillo por peores cosas. Por mucho peores cosas. Entonces, bueno, me parece que no tiene mucho sentido. Eso no significa que yo creo que el gobierno no puede durar hasta el 2026. Esa es tal cosa. Yo creo que debe haber un tipo de acuerdo para adelantar las elecciones y que todos se vayan en el 2024. Permítame, ¿peor que 60 muertos? Porque ese es el fondo de esta vacancia. No, 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 no. Los muertos son gravísimos. Es un hecho muy grave y que hay que aclararlo. El gobierno tiene que aclararlo. Pero el gobierno no ha asumido su responsabilidad política sobre los muertos, lamentablemente. Y la responsabilidad política se asume de dos maneras. Renunciando los que directamente vinculados, Ministerio de Justicia o Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, primer ministro. El señor Otarola, ¿usted cree que ya debería salir del cargo? Porque es que con lo que ha pasado en el Perú no deberían estar ahí en los ministerios. Es una cosa elemental. Y luego el gobierno debería formar una comisión independiente que explique cada una de las muertes que ha pasado. ¿Usted cree en las comisiones del Congreso? No, no, no. Yo no he ido a la comisión del Congreso. Y yo no creo, lamentablemente, en este Congreso. Yo no creo, por lo tanto, si no creo en este Congreso, no creo en las comisiones tampoco. Pero, por ejemplo, cuando hubo el caso, y hay que recordar un poco lo que pasó antes, cuando hubo el caso de los periodistas muertos en Churajay, el presidente Belonde nombró una comisión que presidió Vargas Llosa para que investigue lo que pasó. Y a pesar de que no se le creyó en su momento, la Comisión de la Verdad le dio crédito a esa comisión Vargas Llosa después de 20 años que había pasado, cuando muchos no creían en los resultados de esa comisión. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer una comisión nacional, internacional, multipartidaria, multisectorial, que investigue cada una de las muertes que han pasado en el Perú en los últimos tiempos. Bien, señor Víctor Andrés García Belonde, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A las 8.33, Perú no llega.